Música Muy bien, continuamos, estamos en la clase número 9 de nuestro curso de proyecto de arquitectura exterior. En la clase anterior habíamos hecho las puertas y habíamos dejado pendiente, o yo había quedado pendiente que tenía que terminar los marcos de cada uno de los vidrios. Ya están listos y además cada una de las puertas está perfectamente ajustada, o al menos las puertas correderas están perfectamente ajustadas a sus debidos paños, ya que se ajustaron los paños de vidrio para que las puertas puedan estar completamente colocadas de manera adecuada y sin problemas. Un error que es normal cuando uno tiene muchas cosas en la cabeza, pero por favor que no les pase, es que todo esto se creó en la misma capa que no se debe estar creando. Así que para limpiar esto un poco y organizar el área de trabajo, voy a abrir el menú de capas. Ok, y voy a apagar los planos de detalle que ya no los necesito, los planos de referencia de planta baja que no los necesito, voy a apagar los paneles de vidrio de la fachada que no necesito, los paneles de los marcos de las ventanas que tampoco los necesito, tampoco las losas de nivel, y fíjense que la capa de carpintería que se supone que debería estar llena, está mal, porque se supone que esta debería ser nuestra capa activa, quiere decir que todo lo que estuvimos creando está en otra capa. Así que para organizar esto voy a seleccionar cada una de estas puertas, voy a seleccionarlas por acá también, y estas, y voy a crear una capa nueva. Perdón, vamos a, en este caso las agregue a carpintería sin querer, vamos a presionar acá, y para crear una capa nueva voy a colocar 3D, puertas, corredizas. Ok, y la capa la puedo apagar y no va a haber ningún problema. Ahora, esta capa de publicidad la vamos a meter toda en una capa de publicidad, que cuando llegue la clase de materiales nos vamos a poner seriamente a trabajar con esa área de publicidad. Ok, perfecto. Esto es puertas corredizas, esto va a crearse una capa nueva que se va a llamar 3D, publicidad, puertas corredizas. Ok, perfecto, ya está apagada, quiere decir que estos segmentos azules que están por acá, voy a seleccionar unos y presiono clic derecho y select similar para seleccionar todos de manera automática, ahí están, los pueden ver. Los voy a meter en la capa de marcos de ventana de la fachada de vidrio. Los voy a agregar, eso sí se van a quedar ahí adentro. Y ahora está todo perfectamente organizado, antes de continuar vamos a activar la capa de carpintería para que esa sea nuestra capa activa, y entonces ahora podemos continuar. Voy a encender todas las capas, a excepción de los planos de referencia de las secciones que no los vamos a necesitar, y pues ya, podemos trabajar con eso. No vamos ni siquiera a seleccionar la opción de los planos de detalle, porque no los vamos a utilizar ahora. Ahora vamos a trabajar con las puertas, vamos a activar por acá la publicidad para que se vea todo sellado, perfecto. Vamos a trabajar ahora con las puertas de hoja. Las puertas de hoja vamos a utilizar un procedimiento particular. Recuerden que todo lo que estoy enseñando en este curso, o lo que les trato de indicar con el curso, no es el paso a paso final o obligatorio para resolver un problema. Son algunas cosas de las que utilizo para resolver estos problemas cuando se me presentan los retos en el proyecto de arquitectura. No están obligatoriamente, valga la redundancia, obligados a responder de la misma manera. Cada uno puede tener un método completamente válido y alternativo para lograr los resultados que vamos a lograr a través del curso. Así que sean libres de experimentar. La idea de Go3 Studio es brindarle a ustedes las herramientas que se les despierte esa imaginación y ustedes después puedan crear sus propias versiones de sus propias cosas. Ok, vamos a hacer acá las puertas de vidrio. Para hacer las puertas de vidrio vamos a apoyarnos en las imágenes de referencia. Ok, que están por acá. Esta también está incluida en los archivos extra adicionales que pueden descargar en la descripción del video. Voy a abrir el 3D Max para que me guste más el fondo del 3D Max. Y vamos a hacer unas puertas de vidrio similares a esta. Me quiero concentrar únicamente en el área de la puerta. Fíjense, en este caso la puerta no tiene un tirador, parece. Está demasiado invisible. Ah, bueno, sí es este tirador. Gris que está acá. Ok, pero las imágenes de referencia que estamos trabajando nosotros no tienen este tirador, o al menos las voy a revisar. Pero fíjense que las puertas que se mueven tienen un marco de aluminio galvanizado, o anonizado, perdón, es el término. Y ellas pivotan en una plancha que está en la parte superior y que está en la parte inferior para que ellas puedan girar en base a este punto de pivote para que ellas se puedan abrir. Vamos a tratar de hacer algo similar. Sin embargo, vamos a revisar las imágenes del proyecto ya que estamos acá, a ver si encontramos algún detalle de esa puerta. Debe haber algún acercamiento de esas puertas porque se supone que son estas puertas. Yo insisto, este es el área que tiene la menor escala. Se supone que estas son las puertas que son de hojas abiertas. Sin embargo, no veo hojas acá abiertas. Pero voy a tratar de ser fiel al plano. De hecho, aquí definitivamente esto es una puerta corredera. Oh, no, 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 fíjense, sí, es una puerta de hoja completamente abierta hacia atrás. Oh, tiene razón el plano, ahora sí lo entendí. Ok, perfecto. Entonces, como no puedo ver el detalle del tirador de la puerta, voy a inventarme uno. Así que voy a tratar de hacer uno muy similar a la imagen que tenemos de referencia. ¿Cómo vamos a hacer la puerta? Bueno, en este caso podemos hacerla de dos maneras distintas. Si estamos trabajando con la base de aluminio anonizado, pues voy a comenzar con la base de aluminio anonizado. Así que voy a cambiar el color de la geometría que voy a crear. Quiero que sea azul. El azul siempre es más vistoso a la hora de hacer los cursos. Creo la caja y aquí me está creando la caja con las últimas propiedades de la última caja que seleccioné. Así que voy a cancelarlas. Y este va a ser el marco de mi puerta de vidrio. Aquí recuerden que lo importante es el espesor. La longitud y el largo de la puerta se lo vamos a dar nosotros. Y esta puerta tiene un metro. Así que aquí va a tener un metro también y probablemente va a tener una altura cortada. Y vamos a tener que hacer otro aviso publicitario. Que por cierto, no lo vamos a tener que hacer porque ya lo tenemos por acá. Pero ya brincaremos a esa opción. Ya llegaremos a ese punto. Entonces, por ahora, lo que me interesa es el espesor del marco. Voy a seleccionar que sea .03. Perdón, .05. Para que sea un poco más espeso. Aunque si es un paño de vidrio. Y el paño de vidrio tiene algunos milímetros. En este caso tengo que ser sincero. Habría que buscar algún detalle en Google para hacer esto con más precisión. Sin embargo, como les estoy indicando cómo resuelvo yo estos problemas cuando me llega un cliente. Y si generalmente el cliente te dice, oye, toma los planos. Lo quiero para ayer. Entonces tienes que trabajar literalmente con un cohete en la espalda para ir muy muy rápido. En este caso, yo me simplifico mucho las cosas. Voy a darle que la altura también sea .05. Y este va a ser mi marco de salida del vidrio. Voy a tener .03 de espesor para que sea más angosto. Y presiono clic derecho y lo convierto en editable poly. En este caso ya tengo la puerta lista. Pero como estoy previendo o estoy imaginando que esta puerta se va a abrir a través del punto de pivote. Que habíamos hablado. Voy a tomar por acá la jerarquía. Afectar punto de pivote. Y voy a traerme el punto de pivote hacia más o menos cuál es el punto de pivote que tiene la puerta. Cuando se abre. Con normalidad en un local comercial que no está en el borde. Si no está acá. Perfecto. Una vez que esto está listo, presiono clic derecho. Convertir en editable poly. No sé si ya lo había hecho. Y vamos a hacer la junta de lo que sea que va a ocurrir aquí adentro. Que se va a eliminar. Entonces ya sé que la altura es el punto 0.5. Y de hecho tengo una buena guía por allá. Así que voy a seleccionar esta cara y la voy a bajar un poco. Y voy a hacer lo mismo que en la clase anterior. Voy a seleccionar este segmento. Aplico la opción del ring para que se seleccionen todos los que son paralelos entre sí. Aplico un connect para que quede en el medio. Y luego aplico un chamfer para que se separen. Pero la separación va a ser menor. Presiono alt para tener más control en esa separación. Por allí va a estar bien. Y ahora voy a seleccionar esta cara y esta cara. Perdón, esta, esta no. Y las voy a extruir en un valor muy bajo. Ok, para que apenas me pueda sujetar al vidrio. Y voy a incluso entrar al menú de puntos porque veo que está muy ancho. Y voy a seleccionar todos estos puntos y los voy a introducir un poco más. Y perfecto, esta es mi base de la puerta del aluminio anonizado. Para aún hacerlo más chic. Para aún hacerlo un poco más simpático. Voy a seleccionar este borde y este borde. Ambos bordes que están allí paralelos. Voy a seleccionar. A ver, vamos a seleccionar este borde primero. Hacer zoom sobre él. Y lo voy a mover un poco hacia adentro. Para que quede un poco más biselado ese aluminio allí. Me soporta mejor. Oh, perfecto. Me agrada. Me agrada, me agrada. Ok. Muy satisfecho con eso. Ahora tengo que hacer el vidrio. ¿Cómo voy a hacer el vidrio? Bueno, ya teniendo esta geometría voy a seleccionar por acá un poli. Y presiono Z para hacer zoom sobre él. Así trabajo de manera más cómoda. Puedo crear un box con el Autogrid para crear una cajita justo aquí en el real. Y me ahorro mucho trabajo. Va a ser muy pequeña, pero no se preocupen. Presionamos clic derecho. Lo convertimos en editable poli. Y empezamos a ajustar sus propiedades. Yo puedo moverme por acá. Si no están viendo bien de cerca, quiere decir que no estén trabajando con la escala correcta del plano. Entonces tendrían que ver la primera clase del curso. Si llegaron acá y no están viendo las primeras clases del curso, tienen que volver a las primeras clases de este curso. O simplemente entrar a la página web y ubicar los tip ninjas del 3ds Max. Y ubicar el tip ninja que se refiere a las unidades de medición. Y el tip ninja que se refiere a cómo corregir los errores de corte en las ametrías. Fíjense que ahí está ocurriendo. Acá se está cortando cuando me acerco mucho. Ahí están. Fíjense que se cortan las ametrías. Ese error se puede corregir. Hay un tip ninja que explica cómo hacerlo. Y eso ocurre cuando uno está muy cerca o cuando la escala del objeto está mal. O cuando estamos trabajando en un objeto muy pequeño. Voy a tomar esta cara y la voy a llevar hasta arriba. Muy, muy hasta arriba. Justo antes de llegar hasta arriba hay que tomar este elemento y clonarlo porque va a tener una copia arriba. Debería estar más alto porque tengo allá la referencia. Aquí debería estar un poco más alto. Así que voy a entrar al menú de polígonos y voy a seleccionar este polígono superior y este. Basándome en la línea de referencia que tengo de allá detrás los voy a subir un poco más para que se vea más alto ese espesor. Y ahora sí puedo aplicar un mirror. Antes de aplicar el mirror voy a presionar F3 para que entendamos cómo se está haciendo el espejo. Voy a aplicar un mirror y se hace en este sentido hacia abajo. Voy a hacerlo como copia. Se mantiene el original. Ahí está. Cuando estamos trabajando con Direct3D si no tenemos suficiente memoria RAM siempre va a haber un lag ahí, un pellizco en la geometría. Es normal. O por lo menos es normal cuando no tienes mucha memoria RAM disponible. Les recuerdo que mientras estoy grabando este video estoy editando otros. Así que no paro de trabajar para publicarles más y mejores cursos en español todo el tiempo. Voy a colocar este marco por ahí arriba y ahora voy a tocar esta geometría, entrar al menú de puntos y editarla para que se vea mejor. Voy a tomar estos puntos y los voy a ir metiendo hasta que entren en el riel. A mí me encanta entrar hacia las partes en las que uno generalmente no entra. Hacer zoom es genial cuando estás trabajando en 3D Max. Este sería el ancho de la puerta en el esquema normal. Sería una burrada de puerta por así decirlo. Entonces les recuerdo que nosotros tenemos una altura determinada por acá y voy a tratar de que esa altura sea la estándar. Así que voy a tocar ese marco que hicimos que sostenía la publicidad y voy a tocar esa publicidad y esta publicidad y con Shift lo voy a clonar para acá como copia. Y me los voy a traer hacia el área en cuestión que quiero arreglar. Lo voy a ubicar más o menos en el centro y lo voy a meter hacia donde debe estar. Les recuerdo que esta es la parte interna así que hay que rotar esto 180 grados. Voy a tomar este vidrio y lo voy a poner lo más al ras posible con el vidrio exterior. Perfecto. Notarán que obviamente está sobredimensionado así que hay que seleccionar todos los puntos de acá y empezar a editar esta geometría para que coincida con el marco que estamos trabajando. Estos puntos también hay que seleccionarlos. Z para hacer zoom sobre ellos. Y los vamos a meter acá. Y lo mismo vamos a hacer con los avisos publicitarios. Este primer aviso publicitario en estos puntos deben quedar embutidos acá. Estos también. Perfecto. Y el de atrás definitivamente tiene que regirse bajo las mismas opciones, incluso en el valor superior que se me olvidó. Ya lo vamos a corregir. Seleccionar esto por acá. Vamos a ir poco a poco. Este llega por aquí. Y ahora todos estos de arriba tienen que entrar en el marco. Allí. Y ahora todos estos tienen que entrar en el marco también. Seleccionar todos los puntos. Bajar. Y llegamos justo allí. Perfecto. Entonces ahora podemos ver que el marco o la posición original fue muy arriba. Lo voy a seleccionar y lo voy a bajar. Hasta que coincida con la nueva altura de la puerta, la que debe ser. Lo voy a traer por allí. Un poquito más abajo para que se pueda abrir. Y ahora selecciono la bajada de la puerta. Y ahora sí le puedo determinar la altura correcta. Pequeño desliz. Pero nada grave. Voy a seleccionar esto por acá. Y lo pongo allí. Perfecto. Oye, pues estoy bastante satisfecho con esta puerta. Vamos a convertirla en bloque. Vamos a hacerlo. Entonces voy a seleccionar la parte de abajo. Recuerden que acomodamos el punto de pivote. Así que voy a apoyarme en esta geometría. Para hacer lo que voy a hacer. Pero antes tenemos que asignarle los materiales. Como expliqué en la clase anterior. Para que el proceso de edición. En el futuro a la hora de agregar materiales a las puertas. O a cualquier bloque o grupo de geometría que ustedes tengan. Que sea muy denso. Que tenga muchas geometrías. Pues sea más sencillo. Entonces voy a abrir la paleta de materiales. Aquí están mis otros materiales. Voy a tratar de recuperarlos. Así que voy a traerme este. Que era el vidrio de la puerta. Y lo voy a poner por acá como instancia. Y tengo por acá el de la junta de silicón. Aquí no tengo junta de silicón. Así que simplemente voy a tocar el vidrio. Y le voy a asignar el material de vidrio. Perdón. Ups. El material de vidrio al vidrio. Ok. Y como esto es un nuevo material. Que no tiene material. Esto es un material de vidrio anonizado. Ok. De aluminio anonizado. Perdón. Entonces vamos a crear un nuevo que se llame aluminio. Anonizado. Voy a presionar agregar. Y le voy a colocar un color bien chillón. Siempre me gusta colocar colores chillones. Y se me está acabando la batería. Vamos a cerrar por acá. Siempre me gusta colocar colores chillones. En el área de trabajo. Cuando estamos trabajando. Porque va a ser un buen recordatorio. De que ese material no es el adecuado. Y que tenemos que editarlo. Ok. Muy muy importante. Entonces después de ese pequeño pausa de edición. Para cargar la batería de la portátil. Porque se me estaba quedando sin batería. Continúo. Ya el vidrio tiene material de vidrio. El aluminio anonizado. Tiene el material de aluminio anonizado. Entonces ya lo podemos convertir. En un objeto editable. Antes de convertirlo en un objeto editable. Recuerden que nuestra. Puerta de vidrio de referencia. Vamos a alejarnos. Cambiar varias. Aquí está. Nuestra puerta de referencia. Tiene un tirador. Que está embutido. En ese aluminio anonizado. Les voy a enseñar mi técnica ancestral. Muy sencilla para resolver este problema. En realidad es muy sencillo. Selecciono ambos marcos. Clic derecho. Isolate selection. Para aislarlo. En este caso tengo que seleccionar el de arriba también. Clic derecho. Isolate. Me voy a vista frontal. Para poderlos ver en este sentido. Y voy a crear un rectángulo. Miren lo sencillo que es resolver esto. Voy a entrar por acá. Es muy fácil. Vamos a entrar por acá al área del shapes. Voy a crear un rectángulo. Voy a apagar el autogrid. Voy a crear un rectángulo en este sentido. Y fíjense que ahí está el rectángulo. El rectángulo si presiono clic derecho. Lo puedo convertir en editable spline. Puedo entrar al menú de puntos y puedo seleccionar todos los puntos. Clic derecho. Y convertirlos en corner. Para que no tengan esos ayudantes. Y ahora puedo tomar todos estos puntos y llevármelos hasta arriba. Ok. Si tienen un poquito de imaginación es muy sencillo resolver las cosas. Entonces una vez que esto está listo tomo esta línea. Y la voy a separar un poco en el eje X. Vamos a separarla un poco acá. Voy a tomar este y la voy a separar un poco también. Y le activo la propiedad para que se vea en el render. Y para que se vea en el viewport. Y fíjense que ya tengo el soporte de ese tirador. Lo puedo hacer más espeso. Lo voy a hacer un poco más espeso. Por allí más o menos un valor de .02 para que tenga un buen grip para agarrar. Ahora voy a seleccionar este segmento y lo voy a subir. Voy a revisar que el de arriba esté bien colocado. No. Hay que bajarlo más. Por allí. Y una vez que está listo entramos al menú de puntos. Selecciono todos los puntos de todas las esquinas de esa línea. Me voy a acercar para que veamos lo que vamos a hacer. Y voy a bajar un poco hasta conseguir las opciones del filet. Presiono el spinner para empezar a suavizar esto. Y no lo vamos a suavizar a este punto. Si presiono Alt, tengo un poco más de control. Y entonces lo voy a suavizar a este punto. Que se note la suavidad de allí. Pero que entra en una posición recta. Apago el menú de puntos. Presiono P para ir a perspectiva. Z para hacer zoom. Me queda allí el perfil. Pero siempre va a quedar separado. De acuerdo a como estemos trabajando. En el nivel de trabajo. En cuanto al eje de coordenadas cartesianas. Lo voy a colocar por acá. Vamos a colocarlo en este sentido. Aquí está el tirador. Y fíjense que tenemos el tirador de la puerta. Muy coqueto y muy discreto. Me agrada. Y le podemos ajustar siempre al valor. Lo podemos hacer más espeso o más angosto. Control Z para deshacer. Eso queda de su parte. Entonces ahora sí voy a convertir todo en una sola unidad. Voy a seleccionar este tubo que acabo de hacer. El vidrio. El marco superior. Y el marco inferior. Clic derecho. Isolate Selection. Y los voy a convertir. Antes tengo que seleccionar el tubo que acabo de hacer. Clic derecho. Convertirlo en editable poly. Ya cuando lo tienen definido. Presionar la paleta de materiales. Y agregarle el mismo material de aluminio. Y ahora sí. Vamos a seleccionar la geometría base. Presiono Agregar. Por caja de diálogo. Me van a aparecer en pantalla únicamente los objetos que están en pantalla. Que son estos tres. La caja superior. La caja del vidrio. Y el tubo. Presiono Attach. La misma advertencia de la clase anterior. Vamos a presionar OK. Y estamos listos. Tengo la puerta definida. Ahora quiero hacer la puerta espejo. Vamos a hacer la puerta que lo cierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Voy a aplicarle un Mirror. OK. Vamos a hacer una copia de esta. En base al eje Y. O en base al eje Y. Pero va a ser una copia como instancia. En este caso quiero que sea como instancia. Para que cuando yo coloque la puerta por acá. Justo allí. Allí. Nos vamos a dar cuenta que hay un espacio entre ellas. Porque obviamente no cuadramos la junta. Sin embargo si entramos al menú de puntos. Selecciono todos estos puntos. Y yo selecciono todos estos puntos. Y si quiero hacer la puerta más angosta. La otra se hace más angosta. Y si la quiero hacer más larga en su hoja. Pues la puedo hacer más larga. Y puedo hacer que esta junta sea muy pequeña. Hasta que la puerta se abre. Perfecto. Y si queremos abrir la puerta. Yo puedo seleccionar esta puerta. Y esta puerta. Me voy a rotar en el modo local. Y yo puedo rotar en este sentido. Y puedo abrir la puerta. En este caso vamos a corregir el punto de pivote. Para que sea el punto de pivote de cada puerta. Ok. Y ahora si yo abro la puerta. Se abre en este sentido. O se abre en otro sentido. Entonces yo podría seleccionar una puerta. Y abrirla. O una puerta. Y abrirla. Ok. Y podemos abrir las puertas. Si queremos que ambas se abran al mismo tiempo. Que en este caso no está ocurriendo. Tenemos que seleccionar una de ellas. Aplicarle un mirror. Pero en este caso un mirror en el eje X. Para que se voltee sobre ella misma. Sin clonación. Solo para que se voltee. Y presionamos ok. Y ahora si selecciono esta y esta. Y las trato de abrir. Bueno ambas debería. Cada una debería abrir en su propio sentido. En este caso. Trimax me dejó un poco mal. Pero fíjense que la puerta está abriendo. Como abre una puerta de un local comercial. Y la pueden abrir a placer. Entonces una vez que tenemos esto listo. Vamos a seleccionar estos dos elementos. Voy a crear una capa nueva. Se va a llamar 3D. Puertas. Por ahí tenía una capa. Puertas corredizas. Estas van a ser puertas de hoja. Ok. Y listo. Y vamos a hacer el mismo proceso. Voy a seleccionar las puertas de hoja. El marco superior. La publicidad número 1. La publicidad número 2. Y las voy a clonar aquellas áreas. En las que necesitan ser insertadas. Las voy a clonar para acá. Las voy a clonar para acá. Las voy a clonar para acá. Y las voy a clonar para acá. Y para acá. Hasta llenar toda la casilla. Les voy a dar una técnica. Un consejo también. Que es muy interesante. Cuando estamos trabajando con puertas de hoja. Incluso lo pueden hacer con las puertas correderas. Y es agrupar la geometría. Yo puedo seleccionar todos estos elementos que están allí seleccionados. Los voy a agrupar. Le puedo poner cualquier nombre al grupo. Ok. Y con shift voy a clonar una copia de ese grupo. Y voy a presionar que sea una copia. Como copia. Voy a colocar la puerta por acá. Y podemos después ajustar los marcos. Que lo vamos a hacer para corregir todo esto. Para que coincida. Antes de hacerlo. Ok. Si quieren abrir las puertas. Tienen que entrar al grupo. Abrir el grupo. Y ahora pueden seleccionar una puerta. Abrirla. Pueden seleccionar otra puerta. Y abrirla. Y con cualquier elemento del grupo seleccionado. Pueden presionar de nuevo agrupar. Y cerrar el grupo. Y vuelve a ser un bloque. Pero no es un bloque como tal. Es simplemente un grupo. Entonces tengo un grupo de puertas cerradas. Y tengo un grupo de puertas abiertas. Y son el mismo grupo. Si presiono control Z varias veces. Para mantener todo listo. Ahí está. Entonces que sepan. Que tienen ese tip ninja. O esa herramienta extra. De agrupar. Entonces yo voy a paralizar la clase ahora. Porque tengo que clonar todas las puertas. Y tengo que ajustar todos los marcos. Para que coincidan todas ellas. Recuerden. Que en la parte de abajo. Hay un botoncito con un pulgar arriba. Que dice me gusta. Lo pueden presionar. Para que apoyen esta clase. Y todas las clases que publica Gov3studio. Y visiten la página web. Visiten la página web. Gov3studio.com Cursos en español gratis. Todas. Todas. Todas las semanas. Completamente gratuitos. No hay ninguna trampa. Es gratis. Es de verdad. Existe. Entran a Gov3studio.com Y aprendan gratis. Un abrazo muy muy grande desde Venezuela. Se les quiere un montón. Hasta luego. Y antes de que termine este video. No olvides. Entrar a Gov3studio.com Es la página oficial de la escuela. Dentro encontrarás cursos nuevos. Todas las semanas. Todos los cursos son en español. Y todos los cursos son gratuitos. Por supuesto. De los programas favoritos. Que necesitas. Para trabajar como profesional. Esto es todo por este video. Hasta luego. Sofía. Sí. Haber.